¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha posibilitado que Alemania tenga jugadas de gol en este segundo periódico. Sí, Azpilicueta lo estamos contando. Era el único futbolista que ha tenido calentando del bosque en los últimos minutos. Ya está con la camiseta, con ese dorsal número dos, preparado para saltar al terreno de juego. Cuidado que ahora sale rápido Turquía. La pelota llega a los pies de Sahan. Minuto y medio, algo menos. Arnautovic la deja, la va a sacar Fuchs. La tiene Fuchs. Sesguimer, el balón largo. Habrá saque de puerta para Rui Patricio. Pues le va a quedar una a Portugal. Ha jugado Sañá el bigote. Se ha jugado el penalti y Sañá lo vamos a ver mejor en la repetición. Ahí va el balón de Sahag. Aquí aparece Semaili. Sañá le tiene sujeto. Sigue estirando Sañá. El árbitro estaba enfrente. Justo enfrente. Porque lo de Seferovic y Ramiz... Sigue estirando Sañá. El ag았어. Sauera